¡Ey! Soy Hiper. He visto que mucha gente tiene problemas para escoger un personaje principal o main que usar en el Super Smash Bros. Ultimate, así que he pensado que lo mejor sería usar mis vastos conocimientos y sabiduría en el juego para crear la tier list definitiva, ¿vale? Esta tier list la he desarrollado después de días y días de trabajo durísimo, y os aseguro que es la mejor que hay ahora mismo si queréis tener oportunidades de ganar un torneo. Y antes de empezar, sé que hay por ahí ciertos pros que han hecho sus propias tier list, por ejemplo, ese tal 0. Pero ahora quiero que penséis por un momento, ¿de verdad os fiáis del criterio de alguien cuyo nombre simboliza un número sin valor? ¿Creéis que esa persona os va a ayudar a mejorar? ¿Eh? ¿Solo porque haya ganado 20 torneos ya eso lo hace mejor? En fin, empecemos. Voy a empezar dividiendo en 4 tiers, que después igual amplío, ¿de acuerdo? Empiezo con la tier de increíble poder, esto es como equivalente a top tier, son de los mejores del juego. Luego tenemos la tier de bastante poder, un poder decente, tienen posibilidades de quedar top 8, top 16 en los torneos, ¿vale? Poder me, que esto ya aquí lo vas a tener mucho más complicado para llegar a luchar en un torneo a buen nivel. Y poco poder, que esto, olvídate ya, si usas uno de estos personajes, ni lo intentes, ¿de acuerdo? Voy a empezar con un personaje que está clarísimo, que está arriba de todo, que son los Ice Climbers. Y los Ice Climbers están arriba de todo de esta tier por una sencilla razón. Son dos personajes. Y dos personajes en un juego de combate le dan mucha ventaja a ese jugador con respecto a alguien que use un personaje solo. Entonces, Ice Climbers claramente arriba. Después de los Ice Climbers, yo colocaría a Donkey Kong. ¿Por qué Donkey Kong? Donkey Kong es un personaje que puede bajar la luna a la tierra de un puñetazo. Obviamente tiene que estar en esta tier. Tiene un increíble poder y es uno de los personajes más fuertes de este universo. Además, Donkey Kong es una referencia a Jojo claramente. Primero, tiene una skin lila, como Star Platinum. Segundo, su Final Smash es Hora Hora Hora. Y su propia existencia está basada en un personaje de Stardust Crusaders, que era el orangután que tenía el stand de fuerza, Strange. El siguiente que pongo en esta categoría es Ganondorf. Ganondorf es otro que es muy sencillo saber por qué, porque tiene la trifuerza del poder. Si tiene la trifuerza del poder, pues obviamente tendrá muchísimo poder. Además, este es un personaje que en los Zelda lo han empalado, le han pegado espalazos todos los links habidos y por haber. Y el tío sigue vivo, sigue ahí. Si sigue ahí, es por algo, ¿vale? El siguiente personaje que coloco aquí, igual sorprende a bastantes de vosotros, es Mr. Game & Watch. ¿Por qué pongo a Mr. Game en esta tier? Si es un personaje que vuela muy fácil, es muy fácil matarle. Pero es que este personaje está en dos dimensiones. A ver, ¿tú alguna vez has pensado lo difícil que sería pelear contra un papel? Tú imagínate que le quieres dar un puñetazo a un papel. O sea, con suerte, con suerte le das en el canto y hasta te puedes cortar, dependiendo de lo duro que esté el papel. O sea, piénsalo. Vale, el siguiente personaje que voy a poner aquí os va a sorprender a muchos, ¿vale? Es la planta piraña y diréis, pero Hiper, si no ha salido aún el DLC de la planta piraña, ¿cómo sabes que va a estar ahí arriba? Muy sencillo. Sakurai quiere que compres el DLC del juego, ¿vale? Si el personaje es malo, no lo vas a comprar. Entonces, os aseguro aquí 100%, pongo la mano sobre la mesa, la planta piraña va a estar rotísima. Ahora, en vez de irnos a la tier de bastante poder, lo que sería High Tier, nos vamos a ir a la siguiente tier, a la tier de poder Me. Y vamos a empezar con la mascota de Nintendo, que es Mario, ¿vale? Voy a poner a Mario en esta tier, ¿vale? Mario es un personaje que tiene unos ataques normales decentes, tiene una recuperación regular, tiene unos ataques especiales bastante versátiles. Pero, ¿qué pasa? A ver. Mario tiene ya el pobre 48 años, lleva 18 trabajando de fontanero, 20 buscando a la princesa Peach por ahí. O sea, ¿os creéis que tiene más ganas de pelear? No, el pobre quiere jubilarse, quiere coger un barco e irse ahí a las Bahamas a tomar el sol, nada más. Normalmente colocaría a Luigi en la misma tier que Mario, porque son muy parecidos, pero Luigi tiene algo que Mario no tiene, y es que tiene la mejor burla del juego. Así que Luigi se va a quedar ahí. Doctor Mario tiene un gran problema con respecto a Mario, y es su profesión. Como es un doctor y atiende a gente, se pasa la mitad de su jornada laboral detrás de una mesa sentado en una silla. ¿Qué ocurre cuando estás todo el día sentado en una silla? Pues que tus músculos se atrofian. Y si tus músculos se atrofian, pues obviamente no vas a poder combatir bien. Por eso tiene que estar en una tier más baja que Mario. King Karrul es un personaje que yo sé que creéis que está en top tier, porque tiene un counter, un proyectil, un agarre hacia abajo que te entierra, muy buenos smashes, muy buenos aerials. Pero ¿cuál es el problema de King Karrul? Que es un cocodrilo. Y los cocodrilos no pelean bien en tierra. O sea, es fuerte, pero la mayoría de los mapas de este juego son con plataformas terrestres. Así que ahí se queda, y ya bastante generoso soy. Inkling es un personaje que, por ejemplo, Zero coloca aquí al principio, porque lo pone como el mejor personaje de todos. Aquí yo es donde discrepo bastante con él. Yo creo que Inkling se merece una nueva categoría. Me la voy a poner ahora. Lo voy a poner en esta categoría porque, a ver, ¿os creéis que un niño con una pistola de pintura va a hacer algo contra un cocodrilo gigante, un mono gigante, o un señor dios del mal? Pues no, pues no. Bowser Jr. le pasa lo mismo. Por mucho vehículo que tenga, por muchas bombas que tenga, es solo un niño, tiene un babero. Por favor, si tiene un babero puesto, ¿qué hace aquí? Lucas, otro más. Mucho poder psíquico. Nes, mucho poder psíquico, pero son niños que se vayan a la escuela, por favor. Diddy Kong, lo mismo. Kirby no será un niño, pero desde luego tiene el cerebro de un recién nacido, así que también se va a la escuela. Pikachu, bueno, no es muy fuerte. Es una rata muy pequeñita. Pichu, vale que tiene electricidad, pero lo voy a poner en poderme con Mario. Pichu, como es su pre-evolución, obviamente tiene que estar en una tier más baja. Como sabéis, Charizard es el Pokémon más poderoso de todos, porque es un dragón. Entonces lo voy a colocar en la tier de increíble poder, que se me olvidó colocarlo antes. Ibisur, que es una maldita planta. Como es una maldita planta, lo vamos a dejar en la tier más baja. Y Squirtle lo voy a colocar aquí, con Mario y Pikachu. Espera, espera, porque Ibisur puede con Squirtle. Entonces, Ibisur puede con Squirtle. Ibisur tiene que ir aquí. Y Pikachu puede con Squirtle. Entonces, Pikachu tiene que ir aquí. Pero Pichu también puede con Squirtle. Entonces, Squirtle tiene que ir aquí abajo. Eso es, ahora está bien puesto. Lucario creo que se merece una tier aparte. Ahí está. Y junto a Lucario, aquí se van a ir Wolf, Falco, Fox, Tuck Hunt y Sonic también. Estos luchadores, si tienes alguna decencia humana, no los usas. Si no tienes decencia, pues adelante. Espera, espera, espera. De hecho, a Wolf no lo colocaría ahí. A Wolf le haría otra tier distinta. Y aquí colocaría a Wolf. Y colocaría a Samus Oscura, Pete Oscuro, Ridley y Meta Knight. Normalmente, la gente que amanea a estos personajes son gente que quieren ir en contra de la norma. Quieren buscar el antagonista del juego. La parte oscura, la parte guay. Normalmente esta gente también parece salida del manga Death Note. Y seguramente también le guste dicha serie. Mi consejo, desde el fondo de mi corazón, es que si conocéis a alguien así, que huyáis. Muy lejos. Vale, como aún me quedan por clasificar unos 30 personajes más, vamos a sacarnos de encima unos cuantos de la forma más razonable y lógica posible. Perfecto. Zelda, en los videojuegos de Zelda, es bastante inútil. Por lo tanto, creo que se va a quedar en la tier de poco poder. Y Sheik es Zelda, pero un poco más útil. Así que lo voy a subir un poco más de tier. Mega Man es otro niño, que no sé qué hace aquí. Se va también a la tier de la escuela. Y la tier de la escuela, ahora que lo pienso, hace falta que tenga una niñera, que va a ser Yoshi, que está acostumbrado ya a cuidar niños. Link suele ser más útil que Zelda, pero sin sus objetos no haría nada. Y siempre se tiene que estar preparando durante 100 horas antes de poder luchar contra el malo del juego. O sea que lo voy a colocar aquí al final de todo. Delante de Sheik, porque es un poco más útil que Sheik, pero poco más. Bayonetta. Bayonetta es complicado. Porque antes estaba muy muy bien en el Smash 4, pero ahora la han nerfeado bastante. Pero Bayonetta, la verdad es que sigue siendo la mejor waifu posible de todas. Y como es la mejor waifu del juego, pues la voy a colocar aquí arriba. Rey de Dede, mira. La verdad es que, yo qué sé. Este me da un poco igual. Es un personaje que no uso. Pero como la voz de este personaje se la pone Sakurai, que es el que hizo el juego, tiene que estar en top tier seguro. O sea que ahí se va a quedar. Faltan Simon y Richard, que son dos newcomers también bastante poderosos. Pero estos son tan poderosos que voy a hacer una tier extra. Vamos a llamarle, por ejemplo, pues el poder de Jesucristo. Y aquí no solo voy a meter a Simon y a Richard, sino que voy a meter también a Palutena y a Pit, pues porque una es una diosa y otra es un ángel. Y bueno, ángel, dios, Jesucristo, pues más o menos todo es igual, ¿no? Ahora que lo pienso, Bayonetta en sus juegos acaba con los ángeles. O sea que tiene que estar arriba de Palutena. Y ahora me quedan fuera. Olimar, Alf, los Mii Fighters, Pac-Man, Robb y Wifi Trainer. ¿Dónde los coloco? No los voy a colocar en ningún sitio, sencillamente porque ¿quién cojones usa esos personajes? A ver, ¿quién es el imbécil que pierde tiempo con esos personajes? Que no tienen personalidad ninguna. Son cáscaras vacías. A ver, me dices que usas a Pac-Man, pero es una bola amarilla. Que no tenía ojos hasta hace poco. Olimar, que ni siquiera abre los ojos el tío en todo el juego. ¿Cómo quieres que veas los puñetazos que te estás llevando si no tienes los ojos abiertos? A ver. Y hasta aquí la tier list. Creo que me ha quedado un análisis bastante, bastante trabajado. Yo creo que esto os va a ayudar mucho, mucho en cualquier torneo en el que participéis. Y os animo a dejarme cualquier comentario o cualquier crítica. Aunque bueno, críticas pocas se pueden hacer a esta maravilla. Pero bueno, os animo a dejarme cualquier comentario sobre el tema para darme vuestra opinión sobre los personajes que creéis que están mejor o peor, etc. Y nada, nos vemos. Antes de irme, muchas gracias a todos mis Patrons. En especial agradecer a GG Games por su gran apoyo en la tier de nivel 3 y a Hubert por su enorme apoyo en la tier de nivel 4. ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal!